El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, a través del PEDAMAL, que dirige el ingeniero Raúl Gustavo Torres Vázquez, viene desarrollando actividades de fortalecimiento de capacidades con el proyecto Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Producción de Gallinas Criollas en el Distrito de Parinari. Gracias al PEDAMAL, Midagri se viene construyendo dos galpones, uno en San José de Parinari y el otro en Santa Rita de Castilla, que albergará a 10.400 aves y que beneficiará a 700 familias. Nuestros técnicos y promotores comunales siguen capacitándose en la crianza de gallinas, así como el mantenimiento y simbra de un cuarto de hectárea de maíz certificado de linea. El director ejecutivo del PEDAMAL, ingeniero Gustavo Torres Vázquez, junto al coordinador del proyecto, ingeniero Roberto de Lagria Trigoso, dijo que el objetivo principal del proyecto es la seguridad alimentaria y comercialización a través de las federaciones involucradas. Seguimos avanzando, trabajando junto al hombre del campo.